El proyecto para que la Sedena termine de demoler el hospital es más o menos unos 10 meses. Estamos pensando que se va a llevar la mayoría del 2022 para que esté completamente la demolición. Entonces, cuando esté concluida esa demolición, es como ya tenemos que actuar para exigir ese presupuesto extraordinario del gobierno federal para que se pueda ya encargar el nuevo hospital que va a sustituir a San Alejandro. Ahora, por parte de los servicios, pues vamos avanzando bien. También está el compromiso que mientras no tengamos un nuevo hospital como el de San Alejandro, los servicios se están subrogando, se están subrogando a los particulares. Ahí hemos tenido muy buenas respuestas. Tenemos ahorita un convenio marco con la Organización Española, con el Hospital Betania. Nuestro principal es el que está trabajando desde que inició esta contingencia, es el hospital.